Estoy a mil, estoy a mil Que bien me siento Estoy a mil, estoy a mil Que bien me siento Cuando tomo mi cerveza Y me fumo mi tabaco Estoy a mil, estoy a mil Que bien me siento 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 Ahora sí me siento bien Porque estoy gozando 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 Estoy a mil Qué bien me siento Estoy a mil Qué bien me siento Estoy a mil Qué bien me siento 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 Qué bien me siento